¡Aplausos! ¡Pero soy un cambio de retorno a vos, señor Madridica! ¡Plan, señorita, señor Madridica! ¡Una, dos, eh! ¡Pues, señor! ¡Pues, señor! ¡Hoy, el 5 de mes! ¡Cruzaba el caballero! 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 ¡Venga el caballero! ¡Cruzaba el bar... ¡Cruzaba el caballero! ¡Se cuesta la lucea! ¡Se cuesta la lucea! ¡Cruzaba el caballero! ¡Cruzaba el bar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!